Chiapas cuenta con más de mil hoteles registrados, lo que contempla alrededor de 21.000 habitaciones disponibles. Sin embargo, existe una subocupación hotelera que necesita ser atendida. Tuvimos un porcentaje de ocupación del 56.65% a nivel nacional, en promedio. Sin embargo, en Chiapas únicamente logramos ocupar el 35.40% del potencial hotelero. Y ese es un tema que me parece bastante, si no preocupante, pero sí para tener o focalizar por qué está ocurriendo esta dinámica. Paul Eduardo Jiménez López, investigador, resaltó la importancia del turismo para reactivar la economía en el Estado, destacando dos segmentos como nichos de oportunidad, el turismo de negocios y el turismo de aventura. Que también ha representado una actividad bastante favorable, sobre todo en periodos de baja dinámica turística. Respecto al segundo tipo, Determinó es un segmento al cual en nuestra entidad le falta desarrollo, pero que cuenta con un gran potencial gracias a los atractivos naturales que rodean la región. Añadió que a pesar del potencial turístico de nuestro Estado, durante 2018, 6.6 millones de visitantes recorrieron Chiapas, 3% menos comparado con 2017, lo que significa que durante ese periodo la entidad dejó de recibir a 170.536 pacientes, de acuerdo con la Secretaría de Turismo, Sectur. Para Estar TV Noticias, Rubén Moreno.